Hola a todos chavales, aquí estamos una vez más en mi canal. Hoy os traigo el gameplay competitivo Bade the Underground, un mapa que a mí no me gusta mucho, no sé jugar muy bien. Ya lo juego mejor, pero... Bueno, primero de todo, esta cámara no es la mía, ¿vale? A mí me estáis viendo ahí abajo que me han pedado con una piña. Nada más empezar, ¿no? La cámara que estáis viendo es la de Nano, o va a ser el capitán de mi equipo, ¿no? Se saca una buena partida en este mapa Y he decidido subirla porque me gusta más subir competitivo, sinceramente, que subir públicas, ¿no? Y no dependo de sacarme una map ni ninguna partida acá O nada, una buena partida para subir, ¿no? Dependo de jugar retos y si nos ganamos los subo Y ayudaros a vosotros a mejorar en competitivo, en cómo jugar Porque aquí, aunque sea competitivo, también aprendes a jugar, ¿vale? Se aprende mucho si os gusta el B&D Y seguro que habéis jugado B&D en underground y no sabéis cómo moverse o cómo jugar Y viendo cómo juegan los de competitivo, que juegan con cabeza siempre Pues se puede jugar bien, ¿no? Se puede mejorar bastante Bueno, el reto acabamos con una puntuación de 4-2, ¿vale? Vamos 0-2 en contra y pegamos una remontada ahí brutal El primer mapa, no sé, el primer mapa ya lo habíamos ganado, ¿vale? Era importante ganar el segundo para ya ganar el reto Y así fue, ¿no? Ganamos al final Gracias a bases, sinceramente, sin ninguna duda Hizo muy buena partida los otros, no sé si quedamos muy bien Yo creo que quedó último, no se me da nada bien este mapa Ya le empiezo a pillar el truco, pero no sé No, no, en este reto iba un poco perdido en este mapa, ¿vale? Sinceramente no me gusta esta en mi cámara Sí, aquí, sí, 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 esta es la mía Aquí ya nos petan el, nos meten el 2-0 Que fue muy, cuando las con, en 2-0, en 2-0 en contra ya Ya, buf, ya cuesta más, ¿eh? Aquí se pone el tío Quedo yo solo, me matan y aquí fallo Trepitoso, oigo, oigo con los cascos Y me empano y no me giro, ¿vale? Bueno, mañana, 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 sábado Subiré, o no sé si subirlo esta noche o el sábado Ya tengo grabada una serie de rusheos, ¿vale? Yo soy SMG con, con, coño, con base, con nano Jugamos yo ahí en la arriba Y yo normalmente, según en que mapa, rusheo de una manera o de otra Tanto en BID como en tomar la bandera, ¿vale? Aquí hay los BID, supongo los rusheos básicos de BID Que me interesan más que los de tomar la bandera, ¿no? Los de tomar la bandera ya están muy vistos en el canal de Cops Si lo seguís aquí, venga Uno, dos, venga, rev, rev, quírate, quírate, quírate Venga, tercero Jugada muy buena, supongo que irá para montajear o algo Una ronda súper rápida Que arrasamos, los arrasamos completamente, ¿no? Esto es muy importante aquí, Raptor, aguantando la posición detrás ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen defensive, no? Aguantar siempre la espalda Es muy importante en los BID que aguanten la espalda Si hubiese matado a Raptor Creo que estaba Kaus por delante O yo, estábamos empanadísimos, ¿no? Si nos vienen por la espalda y no nos damos cuenta Es cagada totalmente, ¿vale? Se puede hacer perfectamente una triple baja Creo que, ya mencionaré cuando salga Pero los pilla, los pilla Nano por detrás Y porque, porque se empana un poco el tío Porque es que si no se podía haber sacado Bueno, aquí doble con la piña El tercero, tú, venga Otra triple de Nano No, pero ya veréis Creo que es en esta ronda Que se podría haber sacado una doble o una triple Por pillarlos por detrás, ¿vale? Que es una cosa que Si sabéis cómo rushear Puede ser muy útil Y si ellos no juegan con alguien que esté atento Porque Si hay alguien que esté atento detrás Ya es más difícil, ¿vale? Hacer la jugada rápida A ver, este mapa ya yendo un poco A cómo jugarlo Nosotros casi siempre jugamos con la manera que vamos todos a A, ¿vale? No recomiendo para nada ir a B Se puede cubrir muy bien desde el puente Desde el otro bando Y Es muy difícil colocarla en B, ¿vale? Todo el mundo va Importante Aquí veis Donde tira piña Nano Es importante tirar piña, ¿vale? Yo lo aconsejo mucho Venga, aquí salto Y le falta el tercero Que está ahí campeado otra vez, ¿vale? Siempre juegan igual esta gente Y por eso básicamente es porque Por lo que les hemos ganado, ¿no? Que estaban jugando todo el rato igual Y a la que juegan mucho el rato igual Ya Ya nos conocemos más o menos cómo juegan Aquí Yo soy el que le he disparado Me he pegado un susto Esta es mi cámara La del MP7, ¿vale? Me pego un susto brutal Bueno Eso, que subiré No, mañana, mañana Subiré el ruseo O esta noche Y aquí quedo yo solo Venga, venga Estras en el lugar de los camperos Como no Venga, muere Pues sí, mañana subiré Guía del ruseo O esta noche, ¿vale? Me tengo que pensar Pero es que Me da mucho para renderizar un vídeo O subirlo No poder jugar mientras lo subo Porque me chupa un huevo de conexión Así que no sé qué haré, ¿vale? Si lo subo el sábado Si lo subo esta noche O el sábado Da igual Lo subiré No sé por qué mapa empezaré ¿Vale? Supongo que empezaré con Arcade Que es un mapa que a mí Para los BID me gusta bastante ¿No? Hay mapas que no me gustan nada Para los BID Los que se me dan mejor Son Sitown y Y Arcade, ¿no? Boldleg Boldleg Bueno, boldleg también se me da bastante bien Underground es el que se me da peor Pero Pero es que seguro Y en Lockdown Ya no sé ni si hay BID Bueno, aquí veis, ¿no? Veis a A Nano que hace la jugada, ¿no? Yo iba por el medio también con él Pero me petan aquí Me empara un poco Y ahora no sé si es en esta Aquí ha saltado uno Creo que lo ha ido Y creo que Sí, sí Es en esta ronda por huevos Ya veréis que los pilla por detrás Que es muy importante Esto porque ha ido Ha ido un poco lento, ¿no? Porque si hubiera ido un poco más rápido Aquí En esa posición donde está apuntando Apunta porque sabe que ahí Tenía que haber un defensive, ¿vale? Siempre tenía que haber un defensive Comiendo la espalda Porque si no pasa esto Aquí veis, mira Uno Se ampara un poco, ¿vale? Hace un poco de bancada Es esponjea Bueno, es no esponjea, tío Es bope esponja el tío ese Y bueno, aquí se acaba el gameplay, ¿no? Espero que os haya gustado Dadle like, favorito Si os gusta el competitivo Si os gusta Si os gusta la idea de subir más competitivo, ¿no? Y killcam de caos Ahí todo potente Y bueno Un saludo, chavales Buen trabajo, pelotón